Julián Figueroa rompe el silencio sobre las declaraciones de su hermano José Manuel Figueroa sobre el mezcal que lleva el nombre de su padre. Ah, pues está bien. Según yo está muy bueno el mezcal. Por lo que me cuentan mis hermanas, está muy rico el mezcal. Entonces, aparte creo que cualquier cosa que tenga el nombre de mi papá, pues mi deber es apoyarlo, ¿no? Y pues José Manuel tiene su derecho a expresarse. En eso sí estoy de acuerdo con él. Estuvo horrible la estatua. Sí, no, 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 no. Esa estatua no sé quién la haya hecho. O sea, se agradece el gesto, por supuesto, de que lo hayan intentado hacer como un homenaje, pero sí muy malograda. El hijo del rey del jaripeo ya está más que listo para sacar a la luz su próximo material discográfico, bajo la producción de Amanda Miguel y Ana Victoria. Va a salir aproximadamente en agosto. Precisamente ayer me junté con Ana Victoria y con Amanda y va a salir en agosto. Pues son mujeres muy fuertes. La verdad que obviamente no voy a decir que no les duele porque es evidente que les sigue doliendo la pérdida de Diego. Pero son personas muy inteligentes emocionalmente y creo que van saliendo adelante de la mejor forma posible. Aparte que tienen un motivo hermoso para seguir adelante que tiene Ana Victoria, un niño precioso. El también hijo de Maribel Guardia se encuentra trabajando en un nuevo proyecto actoral y esto es lo que nos platica sobre su nuevo personaje. Yo tengo ahorita un gran proyecto, es Los Caminos del Amor, la nueva novela producida por Nicandro Díaz. Entonces, eso es un honor. ¿Cómo habita tu personaje? Mi personaje se llama Leonardo. Es un chavo que aspira a ser cantante, pero su familia de momento no lo apoya. Entonces, lo demás lo tendrán que ver en una novela, ¿no? Mi personaje se llama Leonardo. Es un chavo que aspira a ser cantante, pero su familia de momento no lo apoya.